El mariscal Bernard Montgomery fue el líder militar más controvertido entre los vencedores durante la Segunda Guerra Mundial, convertido por el Imperio Británico en una especie de héroe nacional por su victoria en África durante la Batalla del Alamein. Por el contrario, el resto de naciones del bando de los aliados lo consideraron un oportunista. Primero, por no explotar sus triunfos como sucedió en Egipto, y segundo, por sus constantes derrotas en la invasión de Sicilia, la Batalla de Caen o durante el desastre de la Operación Market Garden. Montgomery nació un 17 de noviembre de 1887 en Inglaterra, concretamente en la ciudad de Londres. Siendo un apasionado del ejército británico, Monty ingresó en la Academia Militar, graduándose en 1908 como subteniente. Formando parte del Regimiento Real, Montgomery estuvo destinado a un tiempo en un batallón de seguridad colonial en la India, y en su vuelta a Gran Bretaña fue ascendido a teniente en 1910. Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Monty estuvo en el primer contingente de soldados enviados al Frente Occidental de Francia como parte de la Fuerza Expedicionaria Británica. Su primer bautismo de fuego tuvo lugar durante la Batalla de la Frontera, y sumándose a la penosa retirada por Le Mons tras el avance del ejército alemán. En la Batalla de Flandes, Montgomery resultó herido por una bayoneta cuando luchaba cuerpo a cuerpo dentro de una trinchera. Logró ser evacuada a la retaguardia para luego ser tratado en el hospital. Recuperado de sus heridas, Montgomery regresó al Frente Occidental en 1916 con el grado de capitán y como parte del Estado Mayor de la Gran División de Infantería Nº 33. Al año siguiente, en 1918, Montgomery tuvo la ocasión de conocer a Winston Churchill, por aquel entonces ministro de municiones. En ese mismo año, también fue ascendido en el escalafón militar al rango de teniente coronel. Poco antes de acabar el conflicto, Monty tomó parte de la ofensiva de los Cien Días, contribuyendo con sus tropas a liberar la ciudad de Lilleux el 17 de octubre de 1918. Cuando Gran Bretaña declaró la Guerra Alemania en septiembre de 1939 y estalló la Segunda Guerra Mundial, Montgomery fue enviado por segunda vez al Frente Occidental de Francia como parte de la Fuerza Expedicionaria Británica, más concretamente bajo el mando de la Tercera División de Infantería. Al año siguiente de su despliegue, después de que en mayo de 1940, el Tercer Reich invadió Bélgica, la Tercera División de Infantería de Montgomery fue víctima de la Guerra Relámpago del ejército alemán, siendo su agrupación duramente machacada. Incapaz de detener la arrolladora ofensiva germana, la Tercera División de Infantería y el segundo cuerpo británico del que Montgomery acababa de asumir provisionalmente el mando, tuvieron que ser rescatados a través del Canal de la Mancha por la Marina Real Británica durante la evacuación de Dunkerque. Montgomery asume como nuevo general y fue puesto al mando del octavo ejército británico en Egipto el 13 de agosto de 1942. Hasta ese momento, las tropas inglesas habían sido aniquiladas a manos de la astucia del mariscal alemán Erwin Rommel y su fuerza del África Corp. El nuevo general heredó un octavo ejército británico deshecho y al borde del colapso, por lo que enseguida tuvo que ponerse a trabajar desde su cuartel general ubicado a la sombra de las grandes pirámides de Giza, no solo para recomponerlo, sino para desarticular el siguiente ataque de Rommel, por aquel entonces a tan solo 65 kilómetros de Alejandría. Para ello, convirtió al estrecho pasillo arenoso situado entre la costa del mar Mediterráneo y la intransitable depresión del Sahara en una formidable línea defensiva, cubierta por una numerosa artillería y extensos campos de minas, fortificando especialmente el sector sur por donde sabía que Rommel atacaría tras el desciframiento de sus mensajes. El Africa Corps desencadenó su ofensiva el 31 de agosto de 1942 partiendo desde el Alamey. Los tanques del eje chocaron de frente con la división blindada británica, cuidadosamente ocultada por Montgomery en la sierra de Alam Half. Sorprendido Rommel por este hallazgo, el mariscal tuvo que ordenar el respliegue hasta su punto de partida, poniendo fin a la batalla de Alam Half. Montgomery causó al eje la pérdida de 2.900 soldados, 49 tanques y 400 vehículos, por una pérdida británica de 1.750 hombres y 68 tanques. Aquella inesperada victoria facilitó la cosa al octavo ejército, porque mientras el Africa Corps permanecía muy aislado de sus líneas de suministros en medio del desierto del Sahara, apenas sin gasolina para los tanques ni agua para los soldados, Montgomery fue aumentando considerablemente su contingente con tropas procedentes de Australia. Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, Grecia y la Francia libre hasta duplicar a Rommel. El 23 de octubre de 1942, el octavo ejército de Montgomery protagonizó una gigantesca ofensiva contra el Africa Corps que dio inicio a la batalla del Alamén. Aproximadamente Montgomery lanzó al asalto un total de 200.000 soldados, 1.000 tanques, 2.300 cañones y 750 aviones. Contra un Africa Corps, inferior en número, que contaba con 108.000 soldados, 500 tanques, 1.200 cañones y 600 aviones. Gracias a la artillería previamente emplazada por Montgomery, los escuadrones de tanques, seguidos por la infantería, atravesaron a cubierto los campos de minas y abrieron decenas de brechas en el sector norte. Rommel, que casualmente se encontraba en Alemania cuando se inició la ofensiva, no pudo dirigir la batalla y para cuando llegó al norte de África, varios días después, el desastre ya estaba consumado. Sin embargo, el general inglés todavía tendría tiempo de ser víctima de las tácticas acorazadas de Rommel cuando 90 tanques alemanes dirigidos por el mariscal repelieron a 700 blindados británicos, causándole cientos de pérdidas. No obstante, aquello no sería más que un simple contratiempo porque el 2 de noviembre, Monti desplazó al octavo cuerpo británico, al cual mandó a cargar contra el sector más vulnerable del eje, que protegían las tropas italianas. El octavo cuerpo, dirigido por Monti, arrolló, embolsó y destruyó al ejército italiano. Rommel, incapaz de sotener más la situación, el 6 de noviembre de 1942 ordenó la retirada general de Egipto hacia Libia y posteriormente hacia Túnez, una tarea que se desarrolló sin incidentes gracias a que Montgomery cometió el error de no perseguir a las fuerzas alemanas. Una vez finalizada la batalla del Edamain, Montgomery se convirtió en el primer gran vencedor del mítico zorro del desierto. Bajo el nombre de Operación Husky, los aliados desembarcaron en Sicilia el 10 de julio de 1943, haciéndolo el séptimo ejército estadounidense del general George Patton al sur de la isla sobre Gela, mientras que el octavo ejército británico de Monti en la costa insular oriental. A partir del 11 de julio, Montgomery fue completamente detenido en el sector de Catania gracias a la ardua resistencia de los defensores del ejército italiano. De este modo, e inmovilizado el octavo ejército, Montgomery comprobó cómo el general George Patton dejó a tras Gela liderando magistralmente al séptimo ejército estadounidense con el que invadió el litoral occidental de la isla y el puerto de Palermo. A pesar de los intentos de los ingleses por salir de Catania, las tropas italo-germanas impidieron avanzar un solo palmo de terreno a Montgomery, lo que provocó 2.938 bajas. Solamente la amenaza del séptimo ejército estadounidense que venía del oeste y no la presencia de un derrotado Montgomery obligó a los soldados italo-alemanes a abandonar Catania para escapar vía marítima hacia Italia. Cuando Monty quiso moverse, ya era demasiado tarde, porque Patton ocupó el puerto de Messina, dando por finalizada la conquista de Sicilia el 16 de agosto de 1943. El 6 de junio de 1944, el general Bernard Montgomery estuvo al mando del onceavo grupo de ejércitos anglo-canadiense, que el día de protagonizó el desembarco de Normandía, depositando a miles de tropas británicas y canadienses sobre las playas de Gol, Juno y Swarm. Aunque sus hombres tuvieron dificultades para hacerse con las playas, pronto avanzaron hacia el interior para quedar completamente detenidos a las puertas de Caen. Frente a él, tenía al mariscal Rommel, liderando el grupo de ejércitos B, quien de manera magistral mantuvo inmóviles a los anglo-canadienses, causándoles más de 50.000 bajas y la destrucción de miles de tanques y vehículos durante lo que se conoció como la batalla de Caen. Solamente gracias al general norteamericano George Patton, al mando del tercer ejército estadounidense, que derrotó durante la operación Cobra a las fuerzas del eje, los alemanes se vieron obligados a abandonar Caen para no ser embolsados, cediendo la ciudad a un humillado Montgomery el 6 de agosto. Concluida la invasión de Francia, el ejército de Montgomery entró en Bélgica y liberó Bruselas. Se detuvo en la frontera con los Países Bajos debido a la escasez de gasolina y a la fuerte presión ejercida por el grupo de ejército B del mariscal Walter Model. A raíz de estos inconvenientes, Montgomery propuso a Eisenhower superar las fortificaciones de la línea Cifrido, que protegían la frontera con Alemania, efectuando un simple rodeo por Holanda debido a que dicho sector era el único sin defender. Eisenhower aprobó la operación Market Garden, en cuyas líneas Montgomery preveía la ocupación de los Países Bajos mediante un asalto con paracaidistas sobre varias ciudades, seguido a continuación por un ataque terrestre. Así fue como el 17 de septiembre de 1944, más de 40.000 paracaidistas al mando de Monti tomaron tierra anulada. Sin embargo, Montgomery cometió el gravísimo error de no contar con la resistencia que el ejército alemán presentó en el trayecto que había de cubrir el cuerpo británico sobre la carretera para socorrer a los paracaidistas, por lo que muy pronto la misión dejó de ser una ofensiva para convertirse en una operación de rescate. Cuando Montgomery quiso reaccionar, ya era demasiado tarde, porque los paracaidistas norteamericanos quedaron aislados sufriendo enormes bajas, y lo que fue peor, la Primera División Aerotransportada Británica resultaron rodeadas por fuerzas acorazadas de la UAF NSS y completamente aniquiladas. Ante ese desastre militar, y tras haber sufrido más de 20.000 bajas, Montgomery ordenó la retirada general de los Países Bajos y regresar hacia Bélgica. Durante el resto de 1944, el onceavo grupo de ejércitos anglo-canadienses de Monti tuvo que permanecer en Bélgica recuperándose de las elevadas pérdidas sufridas en la operación de Market Garden. Solamente, sus tropas vieron algo de acción durante la Batalla de las Ardenas a finales de 1944, cuando algunas de las unidades de Montgomery fueron enviadas para apoyar el esfuerzo bélico del ejército estadounidense en la última fase de la campaña. El 8 de febrero de 1945, el mariscal inglés inició la invasión de Alemania atacando la línea Sefrido. A pesar de que su avance hacia el norte fue algo lento, al menos fue progresivo y constante, ya que al fin y al cabo, Alemania contaba con los últimos defensores, que eran niños de las juventudes hitlerianas o ancianos y mujeres. Aprovechando esta situación de debilidad en el enemigo, los anglo-canadienses arrollaron a los alemanes, aunque fracasaron en su intento de cruzar el río Rhin, ya que una vez más Montgomery fue detenido. Inesperadamente, el 4 de mayo de 1945, Montgomery recibió la visita de varios oficiales del ejército alemán en el puesto de mando en la ciudad de Lüneburg, bajo el pretexto de negociar la capitulación incondicional de Alemania, algo que sucedería el 8 de mayo. Una vez derrotado el Tercer Reich, Montgomery entró en la capital de Berlín para participar junto al mariscal Sukhov, del ejército rojo, en el desfile de la victoria, que puso fin a la contienda en Europa. El 24 de marzo de 1976, a la edad de 88 años, el mariscal Bernard Lau Montgomery falleció. Como era de esperar, Monti recibió un funeral con todos los honores militares en la capilla de San Jorge.